16 de abril de 1917, Emil estaba aún enfermo, pero el general precisaba de todo soldado capaz de estar en pie para lanzar su gran ofensiva. Una vez más, esta sería la batalla que pondría fin a la guerra. ¡Hola a todos! Soy Don PJC y esto es Badian Hair. Y no, no he tenido ningún problema, menos mal. O sea, no voy a tener ningún problema. Esto es en directo completamente, como siempre. Y espero no tener ningún problema. Hay que pillar... ¡Uh, chaval! Se hizo objeto. ¡Madre mía! Vale, no pasa nada. En fin, aquí este tío nos está diciendo, seguramente, que encontré más tres personajes, ¿no? Para ayudar o algo, ¿no? Supongo. Para reclutar. ¿Sabéis que este tío nos ha reclutado a nosotros? ¿No podremos pasar, supongo? No, no podemos pasar, chaval. ¿Me vas a clavar la espada o qué? ¿Eh? ¡Está loco, está loco, está loco! En fin, vámonos por aquí, vamos a ver qué es lo que hay. Y aquí tenemos... Tengo hipo, perdonad, acabo de comer. Dice que vaya... Le hemos dicho que vaya a la derecha. Él va. Aquí otro. Venga, a la derecha, compañero. Él va. Todo es alegre, así que perfecto. No hay ninguno que diga... Que me haga un corte de manga. Obviamente a este no iba a hablar. Iba a ver todo antes, porque imaginaos que hablo con este, que tiene dinamita en el cuerpo y es un suicida. No, 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 no. Imaginaos que hablo con este y empieza una cinemática. Pues ya me quedo sin el objeto de aquí, ¿no? Pero no, no era el caso. En fin. Vamos a seguirlo. De cerca. Chaval, si le doy ahora a lo que tiene en la espalda de la TNT, explotamos todos, ¿eh? Flipas. En fin. Ya podemos seguir. O continuar. Y... Madre mía. Vemos ahí todos los... Uy, chaval, todos muertos ahí. Bueno, muertos o mejor dicho heridas. ¿Ese le falta una pierna? No lo sé, mirad. Son iguales. En fin. Son las cosas, ¿no? O sea, son... A este le faltan las dos piernas. Ah, no. Una, una, una. Una pierna, no. Un pie. Le falta. Bueno. Madre mía. Las cosas de la guerra, ¿no? Es que... Una guerra... En serio. La gente le gusta mucho la guerra, pero le gusta mucho la guerra en los videojuegos. Que no saben lo que es una guerra real. En fin. Dice que le metamos prisa, correcto. Así que venga. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. A ver. Madre mía. Están muriendo ahí al fondo. Un montón de gente. Nos vamos a una mina. Y... Vamos a ver qué es lo que... ¡Uuuh! Yo no voy. Y menos con el de la TNT. Pero vamos a ver. ¿La peña está aquí loca o qué? Bueno. Pues vámonos por allá. Espero que no me maten ahora. Yo he sido más cauteloso. Así que bueno. Vamos a ver si hay algunos pedos. Espero no haberme perdido nada. Aquí vemos un pico de minero. Cuidado, cuidado, cuidado. Si es que eres tonto. No estás escuchando las balas, compañero. Es que... ¡Uy! Corre, 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 corre. Vale. Perfecto. Uy, chaval. A punto. Me metrallan, ¿eh? Vale. De momento nada. Aquí vamos a empujar todo. Y esto es como una especie de ascensor. Mira, hay una manivela y todo. De todas formas no podía pasar por aquí. Así que nada. Vámonos en ascensor para arriba. Ahora. Vale. Perfecto. Lo que no sé es si habrá algo en la izquierda. Voy a esperar aquí. ¡Lol! ¿Y me da? ¿Cómo me da desde ahí, tío? Vale, vale, vale. Tenía ángulo, creo. De todas formas creo que tenía ángulo. Voy a ir a la izquierda primero porque hay tiempo. Y... ¡Oh! No, no. Un poquito más, un poquito más. Fijaos. Fijaos. Me alegro de morir, ¿eh? Me alegro de morir. Porque es el segundo objeto. Vale. Y por aquí no hay nada, ¿no? No, 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 no. No te quedes pensando, compañero. Vale, corre. Chaval, ¿eh? Un chaval. Un chaval. Vale. El nota este tiene ahí una ganzuana. Unas... Un... Unos alicates. Me cago en todo que soy subnormal. O sea... Estoy haciendo el monkey tremendo. Yo me quedo aquí. Que vayas tú solo. Vas a morir. Pero creo que voy a tener que pillar la llave. Casi seguro. Para terminar el trabajo. Fijaos. Muerto uno. Me dice que vaya yo seguramente. No lo he escuchado, pero bueno. Ah, vale, vale. Que le salvemos. Pero no te quedes pensando, mongolito. Creca. ¿Pero qué hace? ¿Por qué se ha quedado pensando? ¿Será subnormal? En fin. Es lo que hay. Es lo que hay. Por cierto, creo que este es el penúltimo. Sí, creo que es el penúltimo o último capítulo. Tiene que estar por ahí. O antepenúltimo como mucho. Pero bueno, vamos a... Ahí está. Bien, gracias. Ahora iremos a por los alicates. Muy bien, compañero. Vale. Pillamos esto. Y corre, 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 corre. Si están todos aquí es porque tenemos que seguir avanzando. Eso está claro. Vale, vale. Relax, ¿vale? Gente, relax. Vale, corre, corre, corre. Aquí vamos a tener que excavar o algo. Sí. Vale, voy a ir para arriba. Bueno, primero. Quedaos aquí. Quedaos. No os mováis. Que seguramente tendremos un trofeo o algo porque sobreviváis. Vale, eso es lo primero. Aquí no sé si habrá algún objeto. Que creo que no. Parece que no, la verdad. Vamos a continuar por aquí arriba. Pero parece que no. Porque si no se vería. Así que vamos a ir bajando también. Yo quiero pillar todos los objetos, como ya sabéis. Y más cuando dispongo de casi todo. Vale, pues nada. Cuidado, cuidado. ¿Estáis locos? No, no, no. Debería ser eso. Tonto. Es que la gente es tonta. ¿Por qué no? Se quedan parados, tío. Ojo, ojo. Que quedamos dos. Voy a tener que repetir este capítulo casi seguro. O sea, casi seguro no. Lo siguiente. Me cago en los subnormales desde la peña, tío. Que sois tontos. Sois tontos. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, no había terminado. ¿Por qué? Espero, espero que no vayan para adelante. Vale. A lo mejor es que me había acercado yo mucho. Pero aún así deberían... Ah, no, no. Lo habían hecho ellos bien. Vale, vale, vale. Pero yo creyé... Es que yo tenía que haberme parado, tío. Me tenía que haberme parado. Por aquí no hay nada. Continuamos. Y cuidado, cuidado aquí. Cuidado aquí, compañeros. Estaba clarísimo. Estaba muy, muy claro. Así que nada. Terminé de disparar. Gracias. Cuidado aquí. Fijaos, aquí hay un coleccionable. Me paro ahí por el coleccionable. Doy mi vida. Y me falta un tenedor, ¿no? O un palo. ¡Un palo! ¡Un palo! En fin. Se me va la voz, ¿eh? Se me va la voz. Vale, ojo aquí. Ojo aquí. Aquí hay que correr. Corre, 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 corre. No, aquí no hay que correr. Mierda. ¿Volvamos? ¡Uh, chaval, eh! ¡Madre mía! ¡Qué locura! ¡Qué maldita locura! En fin. A ver, por aquí no hay nada. ¡No, sigas! Vale, ese era uno que estaba al fondo. Tranquilidad, compañeros. Y esto hay que romperlo. Yo sería de los típicos que... Verá, verá, verá. Cuidado, cuidado con los misiles que hay abajo, señores. Madre mía, madre mía, madre mía. Me estoy poniendo nerviosito. Vale, aquí tenemos que excavar, lógicamente, ¿no? Pues venga, excavemos, excavemos, excavemos. Gracias. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Vale, tranquilidad. Vamos por aquí. Madre mía, me llaman el excavator. Cuidado. Cuidado, ya lo digo yo, ¿eh? Madre mía, madre mía, qué locurita. Ahí arriba creo que hay algún, algo, o a lo mejor un muerto, no lo sé muy bien. Vale, no, en la salida, simplemente. Vale, sigue, sigue. Y ya está, o sea, por aquí no hay más nada. ¿No puedo ir a la izquierda? Oh, sí que puedo, perfecto. Aquí habrá algo seguro, ¿no? ¿O no? ¿O no? En serio, muchas veces el juego me trollea porque... Creo que va a haber algo, pero no, no hay nada. Así que, bueno. Me da miedo esto. Oh, vamos a quitar al nuta este que está aquí como lapidado. Uf, flipas, chaval. ¿Estás bien, compañero? Vamos a... Oh, que se están posicionando ahí en las montañas. Madre mía, lo he salvado... De una muerte rápida. ¿Qué dice eso? ¿Vale? Verá, verá, se va a morir ahora. Se ibas a morir ahora, compañero. ¿Habrá que ponerse aquí con el montón? Sí, había que ponerse ahí con el montón. Pablo. En fin. Relax. Vale, creía que me iba a dar tiempo, pero no me ha dado tiempo. Así que, cuidadito, aquí con todos los muertos. Y ahora subiremos. Supongo que ellos subirán solo. ¿O no? Vale, pues no. Subimos. Corre, 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 corre. Y perfecto. Madre mía, no ha muerto nadie. Eso sí. Creo que ya no me van a dar el logro. Si es que hay. Creo que no me van a dar el logro. Pero... ¡Eh! Chaval, qué sustaco. Espérate. ¡Eh! Me pongo en todo. Está haciendo esto muy complicado y yo muy patoso también, ¿eh? También os lo digo. O sea... Vale, cuidado ahora. Chaval, es que no veo con tanta gente esto va a explotar también. Cuidado, aquí hay algo que he pillado un cinturón. Vale, me falta mierda. Me falta el tenedor o el palo. Que no lo he pillado. No sé dónde estará, pero bueno. Vale, dinamita. Genial. Tiro, tiro. Espero que no sea suicida. LOL. Vale, voy a tener que explotar, pero el nota está demasiado cerca. Pero que el nota está demasiado cerca. Que alguien explote eso, maldita sea. Vale, vale. Lo exploto yo. Pero el nota tiene ahí TNT que me da un miedo. ¡Pum! Vale, genial. Continuamos. Corre, corre, corre. Y perfecto. Madre mía, esto está siendo muy, muy épico en realidad, ¿eh? Joder. LOL. ¿Vale? Vale, cuidadito. Yo voy a seguir a los compañeros. Que ellos saben no morir. ¿Vale? Ellos no van a... O sea, ellos no mueren. Corre, 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 corre. Y quieto otra vez. Muy bien. Y... Uy, chaval, ya me he suicidado yo. Vale, continuamos. Y perfecto. ¿Va a explotar más? ¿Más cosas van a explotar? Aquí tengo miedo porque aquí algo va a pasar. Vale. Se sabía. Corre, 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 corre. Y... Escapó. Madre mía, chaval. El cañón alco ese. Corre. Y... Corre. Vale, vale. ¿Aquí hay algo? No, no. A ver, ¿puedo? LOL. LOL. Vale. Esto es... Me han matado. Esto es rápido, iba a decir. Pues... Pablo, muy lento, hijo mío. Muy lento. Vale. Corre, 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 corre. Como veis, están disparando misiles. Por lo tanto, hay que darse... Madre mía. Hay que darse mucha, mucha, mucha velocidad. Pero mucha. LOL. Vale. Tranquilidad. Bordeamos. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Me cago en Panini y en Sumatra y en todo. Qué complicado. En serio que lo estoy haciendo lo más rápido posible, ¿eh? Vale, vale, vale. Vamos a darle. Hay que darle muy... Me cago en todo que el personaje se me va. Se me va, se me va. Mierda. Se me ha ido, se me ha ido. Es que me cago en el joystick. Vale. Corre, 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 corre. Madre mía. Está costando esto, no lo siguiente, ¿eh? Está. Chaval, cuidado. 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 Vale, vale. Ya está. Pablo, déjate bromas porque no. No tiene gracia. No tiene gracia. Venga, vámonos, 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 vámonos. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. No voy a llegar. Sí voy a llegar. Lo sabía. Me cago en Panini, en Sumatra y en todo. Vale, vale. Corre, corre, corre. En fin. Aquí me estáis viendo... No soy bueno. O sea, yo soy como todo el mundo. Algunas veces soy bueno en algunas cosas y otras veces soy malo. Hay que entenderlo, hay que entenderlo. Ya me sé más o menos el camino. Así que venga. Vámonos, vámonos. Me cago en todo. Joder, me cago en todo por apurar. Yo también es que soy tonto. Nada de apurar. Venga. Esta vez nada de apurar. Me cago en Panini, en Sumatra y en todo. Ah. En fin, venga. Vámonos. Tranquilidad. Tranquilidad. Me estoy poniendo nervioso en lo siguiente. Cuidadito. Me cago en 10. Cuidadito. Cuidadito. Venga. Continuemos. Ahí está. Sin apurar. Bajamos. Y subimos. Subimos. Cuidado. Corre aquí. Cuidado. Que va a explotar eso. Vale, vale, vale. Lol. 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 No veo nada. Por favor. Madre mía. A punto explota ahí de nuevo. Corre, 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 corre. Si se paran, párate. Bien. Lol. Vale. Perfecto. Seguramente me habré dejado algo. Porque habrá por aquí algo que pillar. El man es muerto por aquí. Yo, o sea, todo el mundo uniformado y yo ahí en camiseta. Ole. Ole tú, chaval. Ole tú. Vale. Cuidadito aquí. Y aquí nos podemos resguardar. Y supongo que podemos... Ah. Ya empuja a nuestro colega. Uh. Se va a suicidar por el equipo. Lo sabíamos. Estaba claro, pero le va a dar el toque suficiente para que esto se mueva solo, ¿no? Corre, corre, corre. Bien, bien, bien. Se ha podido... A lo mejor me estoy dejando más objetos, pero ya me da igual. Así que venga. Avancemos. Está guay. No lo siente. Vale. Aquí, ¿qué hay que hacer? ¿Empujar o algo? No. Supongo que habrá que subirse. Amiga. Amigo. Una manivela. Vale. Perfecto. Vale. Perfecto. Madre mía. Madre mía. ¿Tenemos aquí manivela? Sí. Vale. Digo. A lo mejor hay que pulsar la manivela justo cuando creas que vas a morir, ¿no? O sea, para... Para ponerte detrás de una pared o algo. Cuidado. Vale. Perfecto. Aquí no. Me la juego. Me la juego. Me la juego. Me la juego. No. ¿Por qué no? LOL. LOL. Corre. Corre. Por tu vida. Yo no sé qué ha pasado ahí. Cosas del destino. Aquí es la historia. LOL. Por favor, que no muera. Y están pasando todo sobre mí. Me cago en todos. Serán cabrones, chaval. Por todo lo que he hecho por el maldito equipo. O la nación. Uy, qué siestecita. Vale, vale. Está bien. Está bien. Genial. Sí, señor. Pilla la pala y nos vamos para atrás a ver si hay algún objeto que no lo hay. Eso me fastidia que no haya ningún objeto. Vale. Dice que vayamos a la derecha. Uy, aquí van a morir Tokispi, chaval. Fijaos, ese que estaba herido. Madre mía, en serio. Este está cagado. Ve tú, campeón. Ve tú. Va a ver su matra, chaval. Es que le pegaba yo. ¡Toma! ¿Y es lo que había que hacer? Se me ha ido la olla, chaval. Se me ha ido la olla. Me van a matar. Me van a expulsar. El nivel fue un baño de sangre. Y tanto. Una matanza. Pronto se amotinaron las divisiones de infantería francesas. Y la ofensiva quedó abandonada. Joder, flipa. Fue encarcelado con otros rebeldes. Lógico. Que esperaban un consejo de guerra. A lo mejor me matan. No sé, yo he hecho demasiadas cosas por el país, ¿no? Por los diferentes países y por el objetivo. Los perros de la guerra, los mejores y más fieles amigos del hombre, compartían la misma rutina que los soldados. Tanto si llevaban mensajes, salvaban heridos o rastreaban minas, nunca dejaban de cumplir su cometido. Vale, el perro ha avisado a nuestra amiga Ana. Como no lo dije, pero lo comenté en el capítulo. Como sabéis, tuve un problema de grabación. Bueno, pues en ese problema lo comenté. Que seguramente el perro llamaría a Ana para curar a Carl. Pero bueno, no lo sé. Me han faltado muchos objetos, ¿eh? Ojo al dato. Aquí qué es lo que hay que hacer. A ver, un momentito. Encuentra cuatro objetos hospitales de campo. Vale, ahí lo tenéis para un poquito de información. Y por aquí no hay nada, ¿no? Supongo. No, 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 no hay nada. Hay un muro invisible. Vale, perfecto. Pues nada, vamos corriendo. Pero a saco. A saco, Paco. Porque madre mía, Carl. Espero que no esté muerto. Y menos el niño. Y lo que viene siendo... Y lo que viene siendo la mujer, ¿no? La madre. O sea, por favor. El juego es duro, ¿vale? O sea, yo estoy preparado para todo. En realidad. Porque sé que el juego es duro. Porque el juego es duro. Cojones, es la guerra. Y si... LOL. Vale, están vivos. Genial. Ah, vale, vale. Que se ha derrumbado todo esto. Vale, y las mascarillas. ¿Cómo es que no tienen mascarilla ahora? LOL. LOL. Vale, puede esperar. Es el juego. Puede esperar. Ahora mismo puede esperar. A ver si hay algún objeto. Esto es lo único malo de los objetos, ¿no? Que te quita. O te... A ver, ¿se puede ir por aquí? No, ¿no? Vale, lo único que hay que hacer. Perfecto. Madre mía. Está vivo, ¿eh? Está vivo. Vale. XXX. ¿Cuánto tiempo hacía que no hacía esto, eh? Vale, perfecto. Y además se complica, ¿eh? Eh, ¿cuántas veces hemos salvado ya a Carl? Un montón. Creo que hasta hay un trofeo de salvar a Carl, eh, no sé cuántas veces. O sea, creo que hay un trofeo. Mierda. Lo he hecho mal. He apretado mal el cuadrado. Mal de tiempo. Y de tiempo. No. Vale, vámonos a por el coche corriendo. A un hospital o algo. No, tío. Vale, quitaos todos los demás. Quitaos, fuera de aquí. Y además vamos a poner un alemán. Es que es gracioso, ¿no? Porque... Bueno, en verdad estamos en... Joder, estoy fallando todo. Vale. Y vale, perfecto. Venga, cojones. Madre mía, ¿le vamos a quitar qué? ¿Qué le vamos a estirpar? ¿Algún tumor o algo o qué? ¿Las pinzas esas para qué son? Ah, bueno, claro. Tendré ladrillos o cosas ahí. Víctor llorando, que es el hijo, ¿vale? El bebé. Madre mía, madre mía. Círculo, 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 círculo. Y ahora tendrá X o cuadrado. Vale, las dos. Mierda y fallo. Pero bueno, no pasa nada. Lol. Vale, ¿qué es lo que ha dicho? Que no me he enterado. Vale, el botiquín. ¿Dónde cojones está el botiquín? ¿Dónde? Hola, señor. ¿Dónde está el botiquín? ¿Tú? Vale, el botiquín está a la derecha. Vale, genial. Pero por aquí hay algún objeto. Ya de paso. Vale, vamos a subir. Y vamos a ver dónde... Aquí tenemos algo. Vale, el primer objeto. Genial. Botiquín a la derecha. Y el perro encantado. Vale. Que ya sabéis que se llama. Curro. Vale, por aquí tenemos algo. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, O, T. No sé lo que ponía ahí. En fin, aquí tenemos unas muletas. ¿No sirven para nada las muletas? Pues bueno, o nada. Mira, aquí tenemos otras muletas. Pero nada. Ojo con el perro. Qué pesado. Vale, aquí tenemos algo. Encontraremos algo. Yo creo que es... ¿No? ¿En serio? Ah, eso. Oh, hemos encontrado lo último. Nos faltan dos. En fin. Aquí tenemos... Madre mía. Está por la izquierda. Vale, vale, vale. Aquí tenemos algo. No. Pero aquí... Tampoco. Creía que iba a haber algo en uno de ellos. Pero bueno. Vale, vamos a irnos por aquí. Vamos a bajar. Y vamos... Vale, es a la izquierda. Así que me voy a ir por la derecha de momento. A ver si veo algo por aquí. Qué pesado con el perro. ¿En serio? Madre mía. Que no sé si por aquí hay algún objeto que no se vea. Y le estoy dando a X continuamente. Y el perro como se pone al lado mía. Pues claro que es lo que pasa. Ojo. Vale, habrá que bajar, ¿no? Esta chica que nos dice abajo. Perfecto. Perfecto. Vale, pues nada. Bajemos pues. Y... No sé para dónde quiere. Sea a la derecha o a la izquierda. Vamos a ir primero a la derecha. Por ir. Y aquí está el botiquín. Sí, señor. Aquí tenemos algo. No. Y por aquí parece que no tenemos más nada. Perfecto. Hemos encontrado el botiquín. Aquí no tenemos nada. En una de ellas hay algo. ¿Lo veis? O sea, estaba claro. Estaba clarísimo. Vale, nos falta algo. Y lo que nos falta creo que va a ser cuando... No sé. No sé lo que nos falta, la verdad. Vale, se lo hemos dado al perro. ¿Por qué no? Así que tenemos que volver únicamente. Espera, que tú estás ladrando mucho. ¿Por qué ladras? No hay nada más que actuar aquí, ¿no? ¿Por qué ladras? No sé. ¡Lol, lol, lol! Que hay que darse prisa. ¿Veis ahí arriba? Que hay que darse prisa. Madre mía. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Por aquí era. Derecha ahora. No, 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 no. Corre, 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 corre. Ahora abajo. No, no me acuerdo. No me acuerdo. Mierda. Me he perdido. Aquí era. Aquí era. Aquí era. He llegado a tiempo. ¡No! Vale, venga. Reanima. Cuadrado. Madre mía, me lo ponen chico, ¿eh? Venga, ya está, ya está. Vamos. Venga, una, dos. Mierda, ¿sois un normal o fallo todo? Vale, X. Es que también estoy hablando y eso desconcentra, ¿eh? El comentario desconcentra. Madre mía. Vale, perfecto. Lo estamos curando. Vendaje, 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 vendaje. Fallo todo. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y falta uno último, pues no. Sí. Jeringuilla. Y cuadrado, cuadrado, triángulo. Muy bien. Círculo, círculo. Ahora X otra vez. O X cuadrado o algo así. Vale. Cuadrado. Triángulo, círculo. Círculo. Vale. X cuadrado, cuadrado. Triángulo, círculo, círculo. X cuadrado, cuadrado. Triángulo, círculo, círculo. Me cago en todo y fallo todo. Me cago en sumatra. Vale. X. Ahora cambia. Ahora cambia todo. Espérate, espérate. Cuadrado, cuadrado. Muy bien. Y esto. Perfecto. Chaval. Está vivo. Sí, señor. Madre mía. Las veces que ha estado a punto de morir. Carl. Fijao. Estoy viendo todo rubio. Parece Saiyajin. Pero no. Son nuestro hijo. Y nuestra amada esposa. Y nuestro hijo. Que ojo. No lo vemos desde... No sé cuánto tiempo. Su hijo bastó para que Carl olvidara tres años de guerra y exilio. Tres años. Fi. Flipas. Tres años. Y el padre. O sea, y el niño también estará encantado porque no sabe cómo es el padre ni nada. Bueno, en fotos, ¿no? Pero bueno. Algunos sobrevivirán. En la prisión. 12 de junio de 1917. Creo que lo van a matar, ¿eh? No sé por qué. Creo que no se va a salvar. En este juego no debe haber finales felices. Es lo que a mí me da. En fin. Vamos a dejarlo aquí. Está bastante bien. Madre mía. Cómo está el juego. Aunque tenga mucho fail. Pero es que el juego está increíble. Increíble. Me ha faltado otro objeto. Tendré que... Empezar de nuevo. Pero bueno. No pasa nada. Me gusta este juego. Así que nada. Espero que os haya gustado. Como siempre. Madre mía el baile que tengo. Y hasta más ver. Ojo. El próximo capítulo creo que es el final. O por lo menos tiene pinta de ser el final. Este y el siguiente. O lo que quede ya. Así que nada. Espero que os haya gustado. Y hasta más ver. Adiós. 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 Adiós.